Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Bridge of the Wild Estamos en la torre de Lanayru, donde lo dejamos la última vez Y si no me equivoco había un Zora acá, acá está, acá estás Hablar ¡Ah! ¡Qué susto! Perdona, perdona Me llamo Ogrube y pertenezco al activo de los Zora Salta a la vista que tú eres un viajero, ¿puedes decirme qué haces por aquí? ¿Y tú qué? ¡Jeje! ¡Qué sagaz! Veo que no eres de los que les da pena hacer preguntas Estoy ayudando al príncipe Sidon a encontrar a un giliano Creo que me había quedado dormido, al despertarme sobresaltado por tanto alboroto me encontré aquí Por más que lo intento, no consigo bajar, estoy demasiado alto Así que intento que me oiga el príncipe desde aquí abajo ¿Y tú? ¿Acaso no eres un giliano? ¡Es mi día de suerte! ¡Príncipe Sidon! ¡Encontré uno! Es un giliano, aquí mismo ¿Eh? Parece que el príncipe Sidon no se da por aludido Dada la situación, tal vez debería dejarme caer al río Así podré volver hasta donde él se encuentra Y entonces, este ¡Ni hablar! ¡Hay demasiada altura! No quiero terminar mis días así, sin lograr que el príncipe Sidon me oiga Oye, giliano, voy a tardar un buen rato en llegar a donde está el príncipe Sidon Sigue tú adelante, me hagas tanto Ya Entonces tenemos que hablar con el príncipe Sidon que estaba abajo en el río Así que vamos a bajar Ya vi un tipo caminando un poco raro Acá hay un... Un sola Ya está lloviendo ¡Oh! Oye, no, oye, estoy arriba ¡Qué estafa! Sidon ¡No sabía, tú eres un iliano, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que hablar ¡Yay, me me mes! ¡Magnífico! Ya pensaba que jamás encontraría a un iliano O giliano ¡Ay, disculpa! ¿Qué modal es los míos? ¡Soycidora, el príncipe de los Zora! ¿Cómo te llamas? Dímelo, no seas tímido ¿Link? Es un gran nombre, ya lo creo ¡Qué raro! Juraría haberlo oído antes En fin La verdad es que... Es un nombre genial Tengo que confesar que llevo un tiempo observándote Solo hay que fijarse en tus movimientos y en el aura que despide tu figura para entender que no eres alguien común Apuesto que eres un poderoso guerrero giliano ¿Link? Así es ¡Ah, lo sabía! Por algo soy el príncipe de los Zora Sé distinguir a alguien fuera de serie en cuanto lo veo ¡Sí, excelente! Justo lo que llevaba buscando tanto tiempo Alguien rebosante de brío como tú Link Las regiones de los Zora están amenazadas por las continuas lluvias torrenciales que provoca la bestia divina Barruta Necesitamos la ayuda de alguien Alguien con tus habilidades ¿Me harías el favor de ir a la región de los Zora? Está bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wa! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Link! Sabía que eras el giliano indicado Contigo hay esperanza para nuestra tribu Ve hacia allí cuanto antes Los barrancos están empapados de agua a causa de la lluvia Así que no podrás escalar por ellos Sigue este camino sin despegarte de él y alcanzarás la región Para un giliano como tú tampoco es posible nadar contra la corriente del río Así que la ruta no te resultará fácil Más adelante te... Tu parás con moscos que utilizan electricidad para atacar No te dejarán pasar por si... Por si nada ¡Ja, ja, ja! ¡Pero seguro que lo lograrás! Espera un momento Quiero darte una cosa Es para mostrarte que cuentas con mi apoyo incondicional ¡Oh, elixir es elixirante! Otorga bastante resistencia frente a la electricidad Gracias a sus propiedades aislante Bien Bueno, esto podrá obtener resistencia a la electricidad ¿No es increíble? A los Zora no nos aporta nada Quizá esté pensado solo para gilianos Por eso creo que tú lo aprovecharás Voy a avisar a los compañeros que están buscando ayuda en otras regiones Buscándote en otras regiones Después iré hacia la Nuesca ¡Ánimo! Súper alto el Príncipe Sidón Tiene un carácter muy energético ¡Oye, yo estaba arriba! ¿Por qué me bajaron? A ver, quiero ver si puedo entrar acá Ok, con la lluvia no sé si puedo escalar Bien, llegamos acá ¿Qué es esto? ¡Rábano lozano grande! Por su mayor tamaño, este rábano lozano contiene más sustancias regeneradoras Cocinando, incrementa temporalmente el número máximo de corazones Ah, o sea, si lo cocinamos Ya, 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 está bien, está bien Voy a ingresar a este santuario a ver qué hay Ya, llegamos acá abajo Vamos a saltar esta escena Prueba de fuerza básica Santuario de Ishoka Ya Creo que... Es como el que hicimos en... En Cacarico Voy a tomar un arma... Bueno, la rebanadora A ver ¡Oh! Una de estas maquinitas pero chiquititas A ver No es la misma del otro que era como color plateado ¡Uy! Tiene 300 de vida ¿Le puedo sacar una foto? ¡Ah! No, 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 no le gustan las fotos Ahí está Guardamos la foto ¡Ja, ja! Es un mini guardián 2 Bien Vamos, ahora Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Uh! Un montón de golpes Bien ¡Bien! ¡No! Se me rompió El arma ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah! Casi No tengo más ¿O sí? A ver Una electricidad quizá le haga daño ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Aprovecha! ¡Golpea! ¿Qué hace? ¡Pega! ¡Oh! No estuvo nada fácil A ver Tornillo ancestral Resort ancestral Y Un escudo del guardián Que tiene 18 Ah, no No lo puedo cargar Voy a botar el de 2 Este fue el que compré Para surfear Eh, quitar No, no, no Tengo que descartar Y listo Ahora sí ¡Oh! Estuvo Estuvo Bueno, este Me gustó Me gustó como este Esta prueba Es como de lucha No es tanto No es tanto así como Acertijo Estuvo bastante Esto que he tenido A ver, ¿qué pillamos acá? Un regalo Arco del caballero ¡Wow! 26 No, ese lo necesito Es 26 ¿Dónde está acá? Vamos a botar este Y el que Y el que menos tiene 5 Y nos llevamos El arco del caballero Que tiene 26 Es bastante Bueno Llegamos acá Y sacamos nuestro Orbe de valor ¡Tun! Ya salimos Y vamos a continuar Con la misión ¿Pero qué es eso? Quiero, quiero ver Una especie de cueva ¿O no? ¡No, si chifles! Mark no puede venir A tu encuentro Ah, que el caballo Queda ahí atrás No puede subir ¿Ya? Puente de Inogo Sí que llueve acá Es mucho Ahí hay unos Enemigos Tiene 50 Ah, me vio ¡Uy! ¡Toma! ¿Qué me da? A ver Cuerno de Lizafos Y flechas Ah, sí Un Un suscriptor me había comentado De que podía ver De que estaban hechas las cosas Digamos acá Haciéndole la receta Y me salía todo lo que lleva Por ejemplo Lo puedo hacer acá Y este lleva Libélula Nimbo Libélula Nimbo Y cuerno de Lizalfo Para hacer una Un elixir de resistencia A la electricidad Y este Ya Esa cosa no la sabía Así que puede servir No sé si se hace en la misma cocina Porque son elixires Cuando vea necesario Tomar el elixir Lo voy a tomar Pero por ahora no Porque Acá hay otro A ver Espera Si me pongo este Casi A ver Bien Ya lo maté A ver el otro ¿Puedo? A ver Yo creo que Debo estar Tiene que estar En la mira Pero Ah Que Son molestos A ver Un pequeño mensaje Para poder avanzar De aliento Un pequeño mensaje Chor ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí! ¿Quién es? ¿Dónde estás? En el río, como siempre ¡Principesidón! Siento estar tan lejos Aún te queda bastante camino por delante Pero vas a buen ritmo Yo también espero estar pronto de vuelta en la región A propósito, si te paras Algún rato a buscar por ahí Puedes que te lleves alguna alegría Con lo que encuentres Pero no olvides cuál es tu objetivo principal de tu viaje ¡Ánimo, que tú puedes! ¡Gracias! ¡Principesidón ahí! Siempre dando energía ¡Jame Memes! ¿Qué es eso? Historia de los Zora Por el rey Dorfan Primera parte La región de los Zora La Nairu es una región tradicionalmente conocida Por la pureza y abundancia de sus manantiales de agua Esta riqueza natural se debe a las constantes lluvias Que han dañado a la región desde tiempos remotos Fue precisamente la búsqueda de agua Lo que trajo a este lugar a la tribu de los Zora Fascinados por el entorno Nuestro antepasado Decidieron establecer su hogar aquí Hace más de 10.000 años Con el tiempo descubrieron Que la región contenía minerales en abundancia Eso hizo prosperar los trabajos de cantería Así nació la región de los Zora Una serie de construcciones talladas Que conformaban una enorme estructura Un palacio digno de su gente Semejante obra de arquitectura Pasó a ser el mayor orgullo de nuestra tribu Los conocimientos adquiridos Se empezaron a transmitir de una generación a otra Y a la vez en el resto de Hyrule También pasaron a conocernos por nuestra destreza Al trabajar la piedra Bueno A parecer muestran la historia de los Zora Digamos En este juego Eh Link Estoy aquí Aquí abajo Súper chica la letra Eso significa que está muy lejos ¿Qué pasa? Sí que está lejos Pensé que pasarías por este puente Y te estaba esperando Ya te falta muy poco Para alcanzar la región de los Zora Yo también regresaré ahora Nos vemos allí Cuidado Link Hay monstruos detrás de ti Acaba con él Oye ese no estaba Tiene 144 Bien Ahora Pégale Quítale el arma Bien Toma Maldito Muere Miscera de Moblin Bien Ahí hay un santuario Abajo no hay nada Al parecer hay como uno de estos De los Kolok Pero vamos a avanzar Que fantástica la entrada No sé Está espectacular Gigantesco todo Región de los Zora Bien llegamos Ahí está el príncipe Sidón Nos está esperando Video Presentan acá La región de los Zora Que genial Ahí viene el príncipe Bravo Saluda Link Te esperaba Link Se bienvenido a la región de los Zora Acompáñame Te presentaré a Rey No va a presentar Rey Pero primero Quiero tomar Ese Ese santuario Hacia la región de los Zora Hay un Goron Ahora si me acuerdo Cuáles son Solo Goron Loto Biten Acá hay un cangrejo Cangrejo inquieto Que en el video de ayer No me acordaban Que se llamaban Los de piedra Y son los Goron Bien Ya Vamos a tomar este santuario Y Vamos a proseguir Ya llegamos acá Al santuario A ver que nos pillamos El impulso decisivo Ya hay una especie De rayo láser Que yo creo Que si lo toco Me va a golpear ¿Verdad? Si Me hace daño Bueno Muchas rocas Por lo que veo Supongo que Debo ponerme Acá arriba No, no llego Ah, pero acá hay Puedo hacer un camino Bueno A ver A ver Voy a hacerlo Como el juego Quiere que lo haga Quiere que yo esté acá Y que lo empuje Desde ahí Ya Llega ahí Abrimos Que suba Voy a bloquear ahí Bien No Se va a pasar de largo No 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 Mira También puedo hacerlo Desde el otro lado No lo sabía Pero lo voy a hacer Acá mismo Porque puedo Creo que tenía que bloquear ahí Para que no pasara de largo Ahí No Bien Funcionó No pasó de largo Rayos Ahí subió Y acá voy a hacer Esto Para que frene Y con el Inmobilis Lo detengo Completamente Ahí estamos No tan fuerte No, 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 no No, 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 no Demasiado fuerte El golpe Tengo que hacer Que llegue por arriba Mejor A ver Ya, ahora Un golpe Nomás Del otro golpe Y salió Bien Por fin Faltó tan poco Faltó tan poco Ya Pero superado No me fijé Si había algún cofre Pero No importa No importa Avancemos En el juego Bien Salimos acá Del Santuario Y ahora Tenemos que hablar Con el rey Adelante Pero tengo una pregunta Si esto todo es hielo Ah, no, no, no Adelante Ay, 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 ay Que como está lloviendo Pensé que estaba corriendo agua ¿Qué le pasa a ese? Mira, acá tengo para Cobrar Jeje Que ya tengo cuatro ¿Ves? Dame un corazón Sí Quiero un corazón Te otorgo el poder Canelas Contenador de corazón Un objeto muy preciado Que solo puede obtener Quien supere Duras pruebas Aumenta una en su corazón Bien Un corazón más Ahora ve Y devuelve la pasa A Hyrule ¿Qué te pasa? Dame esa flecha eléctrica Es mía ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Quién se robó Mi flecha eléctrica? Pero bueno Tú eres Link En el honor De la princesa Mipha Conseguiré venganza Por lo ocurrido Ya pasaron 100 años Desde la última vez Que te vi por aquí Y ahora sucumbirás A manos del temible Segón ¿A qué te refieres? Te haces el inocente ¿Eh? ¿Cómo te haces Llamar campeón Si no fuiste capaz De proteger a la princesa Mipha de Ganon Y pensar que ya Ha transcurrido 100 años Pobre princesa Mipha Esta vez Será distinto Obviamente ¿Por eso? Porque me robaste Mi flecha eléctrica Claro En ese caso Será responsabilidad tuya Ponerte Ponerle freno A la bestia divina He dicho Bueno No sé Cómo que se molestó Pero ingresemos Oh Sigue Me ve bien Misión completada Parece que hay video A ver No sé si son videos O son Escenas del juego Cuando están traducidos Son escenas Son videos Ya Tú debes ser El giliano Al que hizo venir Mi hijo Sidon No es así Me parece admirable Que hayas llegado hasta aquí Soy el rey Dorfan Monarca de la tribu de los Zorka Un momento Ese objeto que veo En tu cinto Tu cinto parece ser Una tableta cheica ¿Será posible? Ahora que me fijo bien En tu aspecto Estoy convencido De que eres Eres Link El campeón giliano ¿Hagas o no me recuerdas? ¿El campeón giliano Se llama Link? Con razón Me sonaba tu nombre Vaya coincidencia Link El campeón giliano En persona Esto es todo Un acontecimiento Sin duda Ah ¿Cuántos recuerdos Han pasado tanto tiempo Desde la última vez Que te vi? Tenía entendido Que habías caído Pero me alegra Comprobar que todavía Sigues con vida Estaba durmiendo ¿No es posible? ¿Durmiendo? Eso explica Por qué no me recuerdas Apuesto que al menos Recordarás a Mifa Mi hija ¿No es así? ¿Mifa? ¿Cómo es posible Que no recuerdes a Mifa? Ambos eran inseparables Y ahora ni siquiera La recuerdas Observa bien este lugar Link Ni siquiera su Efinge Te aviva la memoria Se me ocurre una forma De intentar Despertar tus recuerdos Me pregunto si funcionará Padre No creo que sea De mucha ayuda Seguir hablando De mi hermana Link parece Un tanto confundido En efecto Tienes razón Aunque antes de nada Me gustaría felicitar A mi hijo Por haber traído A un campeón Sin estar consciente De ello Reconozco que Lo tuyo Tiene mérito Sidon Link Estoy seguro Que has sufrido mucho Pero de Debo pedirte Que escuches Lo que tengo que decirte Verás Link Nuestra región Se halla en grave peligro De desaparecer Debido a la bestia divina Barruta Seré muy claro No podemos resolver Este problema Sin ayuda externa Dime ¿Estarías dispuesto A colaborar? ¡Momento! Esco viejo No se precipite Majestad Pedirle ayuda A un giliano Me hierve la sangre Solo de pensarlo Musum No empieces Debería disculparte Musum Link es mi invitado Y solo vino A nuestra región Porque yo pedí su ayuda No hay forma De que pare De llover Y la ayuda De un giliano Puede ser Nuestra única opción Además Ya hemos hablado Sobre esto Pensaba que Habíamos alcanzado Un acuerdo Estoy seguro Que se unirá A nuestra causa Y nos ayudará A salvar la región Por supuesto Al fin y al cabo Link es un campeón Entiendo que no Permitirá Que nuestra región Acabe No No es solo Nuestra región Me temo que De seguir así Todo Hyrule Será arrollado Por las aguas Gilianos y Sora Debemos colaborar Y en realidad Debemos Que esta Y en realidad Queremos que esta historia Tenga un final feliz Es que no lo he olvidado Ya majestad No se puede confiar En los gilianos Hace 100 años Se experimentaron Con la tecnología Ancestral Que convirtió a Hyrule En lo que es ahora Y por si fuera poco ¿Qué pasó? También son culpables De que la princesa Mipha Ya no esté entre nosotros Hoy Link Pon mucha atención Ruta de la bestia divina Del agua Posee la capacidad De generar aguas Insensatamente En los últimos tiempos Ha empezado a lanzar Chorros hacia arriba Y como resultado Llueve de forma constante Para los Sora No existe diferencia Entre el agua y el aire Así que a simple vista No parece problemático Pero el embalse oriental Está a punto de llenarse Y si llega a desbordarse Los daños Pueden ser irreparables Y no solo afectaría A nuestra región Sino también A los gilianos Que viven río abajo Ahí sonó Un elefante Rayos La bestia divina Aúlla de nuevo ¿What? Es como un templo Viviente Lool Es un elefante Un templo con forma De elefante Esa es la bestia divina ¿Es la barruta? Ruta se llama Ruta Es Ruta La bestia divina Del agua Tu princesa Zelda Estudiaba las bestias divinas Antes de que se produjera El cataquismo Según sus escritos Los dispositivos Situados sobre Los hombros de Ruta Constituyen Complejos Mecanismos Dicho Un mecanismo Controla en el agua Por medio de la electricidad No obstante Ya no fluye electricidad A través de ellos Y por eso El agua Mana sin control Digo Hace poco Según quiere Quien posee una gran resistencia A la corriente Le dio uno Con una flecha eléctrica Al hacerlo Consiguió frenar levemente El flujo del agua Pero Como Somos una raza acuática La electricidad Es especialmente peligrosa Para nosotros Por si fuera poco Lo de Según Fue solo una solución temporal El El torrente Ya recuperó Toda su potencial inicial Por eso Fui a buscar A algún giliano Que pudiera ayudarnos Link Supongo que ya Te habrás dado cuenta Que a esta altura Pero Queremos que pongas En marcha Un mecanismo De las flechas eléctricas Obviamente yo te ayudaré Juntos podemos frenar A ruta Verás ¿Cómo? Dices que oíste La voz de la princesa Zelda Y que quieres acceder Al interior de la bestia divina Para aplacarla ¿Eso quiere decir Que la princesa Sigue con vida Va Sigue Sigue con vida En el castillo No doy crédito Durante todo este tiempo Estaba viva Ya nada se puede hacer Al respecto De lo que ocurrió Hace 100 años Pero si lograban Recuperar el control De la bestia divina Quizás ayudemos A contener a Ganon No sabía que Era Que esas eran Tus intenciones Link Genial Te ayudaré Dice Sidon Una vez que se aplaque Podrás acceder Al interior Vamos Domemos a la Ruta Domemos a ruta Entre los dos Estupendo Link Veo que en realidad Compartimos el mismo objetivo Esto tiene que ser Cosa del destino Será mejor Que aprovechemos el momento Y actuemos ahora Toma Esto te ayudará Armadura Zora Una prenda Elaborada Generación tras Generación Por la princesa Zora Para sus futuros esposos Al vestirla Se puede Ascender Por cascadas Siempre que lleves Puesta esta prenda Podrás Ascender Por cascadas Como si fueras Un Zora más Cuídala mucho Es muy especial Para mi Majestad Va a entregar La armadura A Zora Se trata De una De las prendas Que la princesa Zora Ha obsequiado A sus futuros esposos Durante generaciones La mismísima Princesa Mifa La fabricó Con mucho empeño Y cariño Su valor Es incalculable Puede que este joven Sea un campeón Pero Pero Que yo sepa No iba a casarse Con la princesa No deberíamos dársela Su plan No tiene sentido Me niego a tener Que aguantar Tales majaderías Ay Así donde lo ves Muzun Fue responsable De la educación De Mifa Comprenderás Cuanto significa La princesa Para él En realidad Mi hija Fue siempre Un símbolo Para todos Los habitantes De la región La perdimos Durante el cataclismo Y por eso Muzun Guarda resentimiento Hacia los gilianos Espero que puedas Perdonar sus groserías No obstante Tu Terquedad Y falta De colaboración Supone un verdadero problema Le había rogado Que buscara Alguna flecha eléctrica Para tratar Aplacar a Ruta No sé Qué vamos a hacer ahora Link Espérame aquí Mientras hablo con Muzun ¿El príncipe fue a hablar con Muzun? Sí, sí Habla con él Dice Link Muzun Debe haber Ido a la plaza Que hallarás Al bajar las escaleras Quizás tú también Deberías tratar De hablar con él Para que Entra en razón Bien Una misión Quiero ver La armadura Y me va a servir Para Andar en cascadas Bien Ahí tenemos a Link Con la armadura Zora Que le queda Perfecto Vamos a bajar Desaparece Y aparece A ver ¿Qué ocurre acá? No sé por qué viniste hasta aquí Y no quiero saber nada de ti Hay algo que no No te he contado Muzun Link El joven Al que ves aquí Es de quien Mifa Estaba enamorada En aquellos tiempos No era muy joven Así que No tenía ni idea De lo que ocurría Pero desde que entonces He oído a mi padre Hablar incontables veces De lo que mucho Que mi hermana quería Link ¿Cómo? Era su maestro No lo sabía A mí no me vas a Engatusar Con una mentira Tan burda Es imposible Que la princesa Mifa Sintiera algo Por un giliano Como él El meollo De la cuestión Es que Este impresentable No recuerda Absolutamente nada Ni siquiera Al ver a la enfija De la princesa Mifa Es la verdad Muzun Aunque nunca Llegarás a saberlo Ahí miramos La escultura ¿Qué pasa? ¡Otro recuerdo! ¡Otro recuerdo de Link! Con la escultura de Mifa A ver ¡Los! Ahí está Ruta ¡Qué gigante! Elefante ¿Te acuerdas? Cuando tú y yo Nos conocimos No eras más Que un niño inquieto Todo el tiempo Te lastimabas En aquel entonces Yo te curé Como lo estoy haciendo ahora Pero aquel niño Iliano Creció muy rápido Y ahora parece Más adulto que yo A mí Me hacía feliz Poder curarte Las heridas Como esta Si tenemos que enfrentarnos A Ganon Me pregunto ¿Qué tan poderoso es? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada Al respecto Pero no importa lo ardua que la batalla sea Si tú O alguien más resultara herido Yo estaré ahí Para curarlos Y para apoyarlos Recuerda Recuerda Siempre te protegeré Cuando termine la batalla De una vez por todas Y en honor A los viejos tiempos Dime ¿Vendrás a visitarme de nuevo? Ese era Mifa Estás enamorado de Link Según todo cuenta ¿Estás bien, Link? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiemblas Como un renacuajo? Ya recuerdo a Mifa Me da risa Porque como que hable No abre la boca ¿Cómo? ¿Tentas engallarme, Giliano? ¿Qué casualidad Que la hayas vuelto a recordar Justo ahora? En todo caso A falta de pruebas convincentes No me queda más remedio Que desconfiar de ti Si tienes algo Que alegar a tu favor Este es el momento Solo Solo así te diré Dónde encontrarán Flechas eléctricas Y te contaré Todo lo que necesitas saber ¿Siguen sin darte cuenta? Fíjate en lo que ya ha puesto, Link ¿Eh? ¿Crees que cambiaré Cambiándote de ropa Vas a lograr que Corales? ¿Cómo es posible Que la armadura Sora de antes? La princesa Mifa Lo fabricó Con alguien en mente Y te queda a la medida No, no lo comprendo Ahora lo entiendes, ¿verdad? Comprende que Era a él A quien quería Y para quien fabricó La armadura El hecho de que Le quede perfecta Es la prueba definitiva De que Mifa La forjó para él Nunca ha sentido aprecio Por los gilianos Así que Mifa No quería que supieras nada ¡Tienes que adorarnos, Musun! Dinos dónde conseguir Un buen montón De flechas eléctricas Te conozco bien Así que estoy seguro De que lo sabes ¿Quién habría dicho Que se tomaría La molestia De forjar la armadura Para alguien semejante? Nada me amarga Más que tener Que aceptar La ayuda De un giliano Pero supongo Que no tenemos Alternativa Soy un Sora Muy orgulloso Así que Ni se me pasaría Por la cabeza Faltar a mi palabra Te revelaré Donde puedes conseguir Un buen arsenal De flechas eléctricas ¿Ves la montaña Tan alta de allí? En el monte Tueno Donde se encuentra El Cabo Valiente Un ser terrorífico Se ha establecido En dicha zona Recibe a sus visitas Disparándole una flecha eléctrica Atrás otra Así que resulta Extremadamente peligroso Para algún Sora ¡Un momento! El ser del que hablas ¿No será un centaleón? Que posea flechas eléctricas Es una coincidencia De lo más afortunada Tratándose de tal criatura No será tarea sencilla Pero confío plenamente en Link Para aplacar a la bestia Adivina Serán necesarias Al menos 20 flechas ¿Cree que eres capaz De conseguirlas? ¿Por qué dudas Musum? Él se la arreglará Será mejor Que nos pongamos En marcha Link La forma más sencilla De acceder al monte Tueno Es ascendiendo Por las cascadas Situadas Al este de la región La armadura Sora Te será muy útil Nada hasta la base De la cascada Y luego sigue El curso del agua Hacia arriba Te esperaré Al lado de la bestia divina En el embalse oriental Cuando tengas al menos 20 flechas eléctricas Ven corriendo a verme Hecho En marcha Unamos con fuerzas Para aplacar A la bestia divina Ahí está La montaña El cerro Que hay que subir Bien Ya llevo 55 minutos Grabando Y Bueno No sé si comprar algo Quiero ver Dónde puedo cocinar Porque al parecer Tengo que pelear Contra el centaleón Y me comentaron Que no iba a ser Una tarea tan fácil A ver Voy a cocinar Bueno gente Cociné Muchas cosas Pues se fijan Ahí cociné Bueno De aquí para abajo Todo esto cociné Pues se fijan Y tengo Cosas vigorizantes Y Por último Voy a revisar Abajo Porque también me habían comentado Que abajo Habían cosas secretas De la ciudad de los Zora Vamos Veamos que hay acá Lanza Zora Bueno No lo voy a llevar Porque tengo Muchas armas Una rupia plateada Que me da 100 De Rupias Vale por 100 Ahora Píllalo Bien Al parecer No hay más Cositas Por acá Así que Voy a ir Vamos a subir Por acá Este capítulo Va a ser un poco Más largo de lo normal Voy a aprovechar Grabar un poco más Voy a ver Si llegamos Hasta arriba Y lo voy a dejar Hasta ahí Pero primero Voy a leer esto Atajo el monte Tueno Embalse oriental Bueno por acá Llegamos al embalse Ah rayos Me lo esquivo justo Me pilló Bien Me costó Pillarlo Que es esto Caracol Un caracol Suedamos Tomando El atajo Al monte Tueno Para pillarnos Con el centaleón Al parecer No hay nada más Voy a seguir subiendo Que increíble esto De que el link Sube así Como un pez ¿Qué es esto? Rayos Una rana Duradera Y Seguimos subiendo Bien Llegamos acá arriba Y nos pillamos Con dos flechas eléctricas Nos pidieron Veinte Así que llevo Diez Un lagarto Corretón Un hongo Otra flecha eléctrica Sigue el camino Para poner a prueba Tu valor O da media vuelta Bueno Vamos a poner a prueba Nuestro valor Ya que nos dice acá Pon a prueba Nuestro valor Zorrito Y hay otra flecha eléctrica Está lloviendo Mucho What? ¿Y eso? Es el centaleón What? No, parece que me vio LOL Espera, espera, espera No, no, no No Casi me mata De nuevo Oye ya Tranquilo viejo Bien Bien Perfecto Pégale Me habían comentado Que el centaleón Tenía que dispararle En la cabeza Para Dejarlo aturdido Y así le pego más Rayos Voy a usar esto Creo que no tengo armas Para pelear No No, pero Párate Link No, cúrate, 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 cúrate Cúrate Uh Me protegió No What? Me está rompiendo todo A ver No Esto es imposible Esto es imposible Bien Pero no Le disparé en la cabeza 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 A ver Mira para acá Bien Ahora A ver ¿Puedo montarlo? Ahora Pégale A ver A ver No No hay macopilla A ver Eh Eh Voy a comer Esto Voy a cambiar De armadura Para saber Cuánto tiene vida Tiene Dos mil Le he quitado Quiniento Nomás Bien Perfecto Ahora Pégale Eso Tear los Bien Ahora Me voy a dejar sin arma esto Bien De nuevo Pégale 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 Allá se va a romper el arma Bien Uno Dos Tres Me voy a quedar sin arma después de esto A ver Headshot Uy Ay Bien No me alcanzo a pegar Uy Tengo que curar Me tengo que curar Eh Me voy a comer esto Porque me da como Corazones de escudo Bien Justo Vamos ¿Qué hace? Uy Cuidado No tiene tanto rango Bien ¿Puedo subir? No Oye Me quitó todo Eso no vale Ahora Bien Ahora pega 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 Que se rompen Todas las armas Oye Me alcanzo a pegar ¿Vieron? Bien Bueno Al parecer siempre hace lo mismo Tengo que girar solamente hacia atrás No es No era tan difícil Como me habían comentado Pero si Perdí mucha vida Uy Oye Estaba protegido Igual me pegó Bien Ahora Móntalo 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 Ahí Pega Me mató Me mató Tenía cuatro corazones Siempre me dejaba media vida Eso no vale Eso no vale Le quedaba 300 de vida Le quedaba 200 300 de vida No le quedaba nada Ya Por suerte me dejó acá Maldito Se le tiene una eléctrica Bien Partimos bien Esperen Primero Nada No alcancé a montarlo Bien Ya le hice el ritmo Tiene Tiene un patrón Siempre igual Rayos Eso Rayos Pero no gastes las eléctricas Ahora Pega 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 Muy bien Uh Para Súbete Rayos No alcancé a subirme Bien Súbete Montar Pega 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 Perfecto Bien Se queda quieto Tengo que aprovechar Lo máximo posible Ahora Ahora Cuatro golpes más Uy Vamos a comer Eran Estos Los que me dan más daño Bien 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 Su monta Perfecto Con mata Que pega Bastante más Bueno Pega Pega Perfecto Perfecto Uh Que buena Va a morir Va a morir Monta Pega Murió Uh Bien Bien Cuerna de centaleón Flechas eléctricas Ya tenemos las 20 Pesuña de centaleón Espada de centaleón Escudo de centaleón Quiero ese escudo Quiero ese escudo Eh Voy a botar el de 10 Y Arco de centaleón También quiero ese arco Perfecto Y nos dio De forma inmediata Las 20 flechas Lo cual es Fantástico Fantástico Porque solamente Tenemos que avanzar Wow Estuvo Súper buena La batalla Me gustó Eh Es difícil Porque Digamos No Por suerte No me mataba De un golpe Porque si lo hacía Era GG Maximus Nos quitaba Bastante vida Pero ya la segunda Fue bastante más simple Digamos Me puse la túnica Del campeón Que me decía Cuanta vida le quedaba Y todo eso Y Prácticamente Solamente tienes que esquivar Lo ataque Para que se te active La cámara lenta A ver Valientes Guerreros Zora Salten al embalse Y demuestren su valor Allá voy Pero Pum Vamos a ir al punto Directamente Ya que tenemos Que hablar acá Con Con Sidón Querido Sidón Pero sube No te vayas a ahogar ¿Qué pasa Sidón? Llegaste Link Te estaba esperando Me encanta Como El brillo De peps Así de Parece Marca de De Pasta de dientes ¿Tienes lista La armadura Zora y las flechas Eléctricas necesarias? Claro Excelente Sabía que no me defraudarías Y ahora Vayamos a la bestia divina Al ataque Un momento No ya has puesta La armadura Zora Ahora que me fijo Sin la flecha eléctrica Y la armadura Zora No podemos lidiar Con la bestia divina Equípate cuanto antes Ya Voy a ir dejando Esto hasta acá Ya Voy a dejarme equipado Con la armadura Zora No se vaya a olvidar Pero vamos a dejar Este episodio hasta acá Aquí con la Bestia divina Barruta No sé si llama Barruta o Ruta nomás De fondo Que es Un elefante Colosal Bueno gente Como siempre Espero que les haya gustado Este episodio Estuvo bastante divertido Por el tema del Centaleón Que me habían comentado mucho Que era muy complicado Digamos Morí una vez Me quitaba mucha vida Por suerte cociné Como había dicho Que me habían comentado mucho Que tenía que cocinar todo Porque se iba a poner difícil Pero bueno Espero que les haya gustado Este episodio De The Lane of Zelda Breath of the Wild Recuerda darle like Compártelo Suscríbanse Por favor Y nos vemos en un próximo video Para el canal Adiós gente Muchas gracias por ver este video Chau He he